La magistrada, presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Daisy Anchecta, dio a conocer que actuales funcionarios del Seguro Social estarían involucrados en la malversación de nada menos y nada más que 900 millones de lempiras. Sin tantos rodeos, la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas aseguró que funcionarios actuales están involucrados en el manejo irregular de fondo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyo monto defraudado entre funcionarios y exfuncionarios supera los 900 millones de lempiras. Son 900 millones de lempiras y son responsabilidades civiles. Esto significa que en un momento determinado a algún funcionario o funcionaria del Seguro Social se le notificará un plego de responsabilidad, el cual tendrá que impugnar, el cual se tendrá que debatir. en el Tribunal Superior de Cuentas y de quedar confirmada esta responsabilidad significa una reparación de daño patrimonial, lo que significa que ese funcionario o esa funcionaria tendrá que pagar al Estado de Honduras este daño patrimonial. Sumado a lo anterior, se ha iniciado otra investigación que ya da resultados sorprendentes, aseguró. Solo el sistema MOFIS, que no fue utilizado, es un 420 millones de lempiras. Entonces es importante que nos demos cuenta que el Tribunal con esta acción lo que pretende es la reparación del daño patrimonial, que los que sustrajeron estos bienes, los que mal usaron estos bienes y estos recursos públicos los devuelvan en pro de enviar este dinero a la Tesorería de la República y que puedan servir al sistema del Seguro Social. La titular del ente Contralor confirmó además los pocos avances que se ha logrado en una auditoría que se realiza a las tres últimas administraciones de la Secretaría de Salud debido a que de forma misteriosa se ha desaparecido toda la documentación soporte relacionada al manejo de los medicamentos e insumos. Estamos haciendo esta auditoría al almacén central de medicamentos sobre una base de 5 mil millones de lempiras que fueron todas las licitaciones que se hicieron en el periodo pasado en esta Secretaría de Salud. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.